Música Y todo de acá del lote ¿Cuánto tiempo dedicándose a la venta del lote? Tengo 22 años Fíjese nomás Perdí la virginidad en un sillón en el after con el baterista de Falaris Y yo pensé que era de día y estaba bien Motorola Pero la neta no, no estaba Motorola Estaba todos afuera Y no estaba Motorola, ni siquiera había fumado nada Estaba como pura vironga ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la clave para el elote sabroso? Pues se le echa lo que lleva Bayonesa, queso, chile, monsai De todo un poquito Sí, de todo un poco No puedo decir, no puedo quemar a mis músicos Pero estuvo genial Estuvo genial, me encanta Hace cuenta que como que le da el doble bombo Así le daba las nalgas Lo amo ¿Cómo se llama el baterista? Oye, aquí hizo acá un invento, acá es hermoso Desgraciadamente sí, porque es que Como me retiré un poquito de esto No tenía dinero para hacer un carretón Porque me vale como dos 500 Y ahorita nomás le hice la base a este carrito Pero mire el ingenio mexicano a todo lo que da Sí, ya uno de los días más voy a hacer un carretón Está bien Ah, y acá en la parte de abajo está la... El bracero El brazo Y acá le acopló y... Y ahí está listo para trabajar Sí, ya lo amable Lo amo y deberían amarlo ¿Tú te tocaste mientras veías eso? Sí Fue trágico Fue trágico Oye, pero los tiros, ¿qué hemos hecho con Thundercir? Güey, no mames Oye, pues con el guitarrístico y el vocalista de Thundercir Oye, mi papá viéndome, ¿no? Bueno, ya, un beso ¡Cojan mucho!